Hola, ¿qué tal amigos de Zona Bunker? El día de hoy nos encontramos aquí en Athletic CrossFit y bueno, tenemos a un coach que ahorita nos va a poner a entrenar también bien duro, ¿o no, Jocelyn? Así es, la verdad estoy nerviosa y ya contenta, así en casita, espero que se sientan igual porque él nos garantiza que voy a bajar estos gordos, la mentira. Sí, con ejercicio ya saben que también hay que llevar la dieta y bueno, su nombre es Sergio, estamos muy contentos, muchas gracias por recibirnos en tu casa, en tu gimnasio. ¿Qué nos vas a poner? Bueno, explica a la gente qué otro tipo de ejercicio también los puedes preparar. Claro que sí. Mira, aquí en Athletic CrossFit lo que nos dedicamos a hacer nosotros es un entrenamiento funcional combinado con CrossFit, también nos preparamos para diferentes tipos de competencias, carreras, por ejemplo el Spartan Race, que son carreras de mucha exigencia, ¿qué necesitas? Tener resistencia, fuerza, condición, que todo esto lo vas a ir ganando con nuestros tipos de rutinas que les ofrecemos a todas las personas, ¿no? Todos son bienvenidos, nos pueden contactar por la página de Facebook con el mismo nombre, Athletic CrossFit, nuestro teléfono que es 951-177-9469, ahí me pueden marcar, mandar mensaje o por igual por Facebook mandan un mensaje pidiendo información y ahorita lo que podemos, bueno, lo que yo voy a lanzar una promoción por lo de la zona Bunker es no cobraría inscripción diciendo que tú vienes o que tú me viste en el programa, ¿no? Entonces solo pagarían la pura mensualidad y ya yo les doy su clase. Oh, perfecto. Pero para que ustedes no se queden con algunas de ver de qué se trata y eso, nos vas a poner una rutina, ¿verdad? Claro que sí, ahorita vamos a trabajar un poquito de lo que hacemos acá, una muestra para que los televidentes vean qué es lo que hacemos, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a comentar, ¿qué te parece? Claro que sí. Vamos a empezar con los dos brazos, con la soga, les voy a explicar qué es lo que van a hacer. Sí, perfecto. Nos vamos a poner en forma de squat y de aquí lo que vamos a hacer, puro brazo. Vamos a sacar 20 repeticiones nada más. Yo siempre he querido hacer esto, la verdad. Venga, échenle. ¿20? ¿20 repeticiones? ¿Nos van contando, eh? Van contando también porque si no, volvemos a iniciar. Sale, venga. 1, 2, 3, 4, venga, que se vean fluidos. 5, 6, 7, espalda derecha. Cuiden el abdomen, apreten el core. ¿Cuánto llevamos? Ay, no, usted ya te dice que contara. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sale, venga, vamos a hacer burpees sobre la pelota. ¿Cómo lo van a hacer? Se van a acostar sobre la pelota. Eso es más difícil, ¿verdad? Se levantan, sí, y azotan la pelota. Van a hacer 10 repeticiones, con cuidado. Venga. Venga, nos acostamos despacio, eso. Paramos, azotamos, duro. Si vienen enojados con alguien, ahí se desquitan. Venga, duro, duro, contamos. Son 10 repeticiones nada más, échenle. Venga, 1 y 1, 1 y 1, venga. Eso, arriba y azotamos. Venga, con ánimo. ¿Cuánto llevamos? 6. Venga. Venga, apenas estamos empezando, échenle. Venga. Eso, duro. Venga, más fuerte, azótenla. Venga. 8. Venga, duro, duro, duro. Una vez. Ponemos de pie y azotamos, venga. Venga, vamos con swing de mancuerna rusa. ¿Qué es lo que van a hacer? Brazos. Perdón, la mancuerna va entre las piernas. Cada vez que boten la mancuerna, aprietan glúteos, aprietan el core también. Y arriba. Venga, 10 repeticiones también. Aquí está, todo el cuerpo, ¿verdad? Todo el cuerpo. Ahí está para las chicas que se quieran poner bien fit porque no las cortó el novio y que se arrepientan. Venga, venga. Vamos. Que vean lo que se perdieron después. Sí, ¿verdad? Sí. Venga. Pero sobre todo, pues, para vernos al espejo y cada vez enamorarnos más de una misma. Y estar también saludables. Sale de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Tina, pues, cruza. De aquí, elevamos. A ver, a ver, a ver. Cruzamos, bajamos. De aquí, cruza. Meten. Checa esa mano. Cruza la mancuerna. Ay, chido. Bien. ¿Y ahí? A ver, yo salí. Así, ¿no? Arriba. Ok. Bajas al hombro. Bajas. Cruzas. Y subes. Venga, cinco de un lado y cinco del otro. Ay, no sé por qué, pero no te sentí. ¿Qué es lo que vas a hacer? A ver. De aquí, metes tu mano. Ok. Y subes. Venga. De aquí. Levantas. Primero es al hombro. Eso. De ahí, arriba. Al hombro y bajas. Trata de no acompañar el brazo. Aquí, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando del toilet, trabajamos cort, trabajamos piernas también. ¿De los dos lados? De los dos lados. Cinco de un lado y cinco de un lado. Venga, cinco y cinco. Cruzamos, bajamos, cruzamos y arriba. Cinco de un brazo y cinco del otro. Venga. So. Bien. Vale. ¿Qué acabamos? Vamos a ocupar mancuernas, nada más. ¿Qué van a hacer con las mancuernas? Agarra, estar aquí en su mancuernas. Vamos a hacer el snatch. Cuiden de acá, espalda recta. Levantamos el codo y estiramos. Vamos a hacer cinco de un brazo. Ok. Cambiamos. Cinco del otro brazo. Venga. ¿Cuáles son los bolitos que te hacen? Venga, espalda derecha. Abajo. Codo arriba y estiramos. ¿Aquí cuatro son? ¿Cinco de cada lado? Cinco de cada lado. Tres. Directo hasta arriba. Venga, cinco. Cuatro. No, ya, ya voy a cinco. Cinco. Cambiamos. El otro brazo, venga. Bien. Y arriba. Dos. Venga. Tres. Tres. Hasta arriba. Codo arriba y estiramos. Cuatro. Última. Cinco. Venga. Venga. Vamos con los vulnerable y abs. ¿Qué van a hacer? Piernas acá, nos acostamos y vamos arriba. Venga, son abdominales. Ok. Igual, diez repeticiones. Tras, manos hasta atrás. Eso. Y levantamos, tocamos pin. ¿Cuánto vamos a hacer? Diez igual. Dos. Vamos, tres. Venga, son diez nada más. Venga, échale. Vamos a sacar este six-pack. Venga. Sí. Venga. Cuatro más. Son diez nada más. Échenle. Ocho. Dos más. Nueve. Última. Última. Venga. Último. Escaladores. Venga. Acá. Diez pares. Venga. Eso. Rápido, rápido, rápido. Eso. No levanten cadera. Solo son diez pares. De ahí luego luego nos vamos con diez burpees. Nos acostamos, nos levantamos y brincamos. Ya sin la pelota, ¿verdad? Sin la pelota, ya. Puro cuerpo. Venga. Eso. Que el pecho toque el piso. Venga, venga. Hasta abajo. Hasta abajo. Bien hecho. Acuéstense en el piso. No hay problema. No es... Venga, no es lagartija. No es push-up. Hasta abajo. Bien. Bien. Arriba. Explodimos. Eso. Venga. Son diez nada más. Bien. Cinco. Cinco más. Vamos. Échale. Seis. Seis. Siete. Ay, me estoy yendo para allá. Venga. Tres más. Ocho. Cuantan dos. Venga. Nueve. Ay, me quiero morir. Último. Gracias, Sofía. Último. Diez. Bien. Ay, no manches. Bien. Entonces, pues esta es una pequeña muestra, ¿no? Para no acabarlas con todo el ejercicio. Y esta es la muestra, no me imagino. Toda la clase. ¿Cuánto dura toda la clase, Sergio? Son aproximadamente, son 50 minutos efectivos de lo que hacen. Calentamiento. Hacemos un pequeño warm-up para calentar todas las articulaciones, músculos. Y de ahí empezamos ya con el WOT, que es el work of the day, que le llamamos. Entonces, ahí ocupamos lo que son eslambola, mancuernas rusas, dumbbells, mancuernas, barras. Hacemos movimientos olímpicos. Tengo ya también allá arriba unas llantas que golpeamos con marro, un poquito más rudo. Los que pueden, suben soga. Entonces, toda la combinación de ejercicios te va a ayudar a tener un cuerpo fuerte, saludable. Va a estar delgado, tonificado, con músculo magro, músculo real. Eso lo queremos. Eso es lo que mucha gente quiere y que te va a ayudar para tu vida diaria también, ¿no? Para que estés de buen humor, para que estés con las pilas también para estar trabajando, ¿no? Claro que sí. Y aparte, bueno, recuerden tomar siempre nuestros aceites esenciales, que eso nos va a ayudar a recuperarnos mejor, a tener un mejor rendimiento deportivo, porque estas rutinas de verdad es que lo requieren, ¿no? Sí, además los aprovechamos bastante, no sé si ya, ¿no? Entrenen porque estamos tomando nuestros aceites esenciales. Y bueno, también nos ayuda a quemar un poquito la grasa, que no decíamos. Siempre es importante tomar algún tipo de suplemento y mucho mejor que sea natural, ¿no? Sí, siempre que todo sea natural, el cuerpo lo va a absorber de mejor manera y nos va a ayudar para un mejor desempeño en nuestras rutinas también. Y aparte, qué bueno tu cuerpo se acostumbra, no lo vuelves adicto también, porque las sustancias que comúnmente se consumen en los gimnasios se hacen adicto a ellas. Y esto genera dependencia. No, eso no, eso es la gran diferencia de los químicos a lo natural. Oye, y cuéntanos, ¿dónde están ubicados? Si nos puedes ir para tal gente que quizá no nos escuchó al principio, ¿dónde los ubicas? Este, estamos ubicados en la colonia La Cascada, en Río Churubusco, número 111. Estamos cerca, para más fácil tener la ubicación del gimnasio, estamos cerca de la iglesia de Xochimilco. Ah, perfecto. O subiendo por Avenida Venus también, por este, el Cerro del Fortín. Entonces, cualquiera de esas dos entradas es un poquito más sencillo. Y lo pueden checar también en la página de Facebook, ahí hay un croquis, o también me pueden mandar mensaje y ya pueden. Recuerdele, por favor, a la gente las promociones que tienes para la gente que nos está viendo de Zona Bunker. Mira, las promociones que yo voy a otorgar son todas las personas que me digan que vieron el programa, ya sea que vengan al gimnasio o me contacten vía WhatsApp, vía teléfono, Facebook. Que no les vamos a cobrar la inscripción. La inscripción es regalado para ustedes por lo de Zona Bunker y solo pagarían la mensualidad. La verdad es que es una súper promoción, no siempre tenemos estas oportunidades y el lugar está increíble, la verdad, las herramientas que tienes. Y bueno, el instructor, las chicas van a pedir ahí el WhatsApp, localícenlo por Facebook y ya cuando vengan, pues ya le piden por ahí el número. Pero aparte es un instructor que nos tiene como presionadas y eso es lo que realmente sirve y el trabajo pues se nota mucho. Aquí no vas a venir a platicar ni estar en el celular, aquí vas a venir, exactamente, aquí vas a venir a entrenar y bueno, sobre todo pues a ponerte bien fuerte, bien tonificado y mejor pues saludable. Así que pues ahí lo tienen, recuerden esta promoción que solo en Zona Bunker tenemos para ti, no te pierdas de sus próximas promociones también y seguimos aquí en Zona Bunker. Dale, venga, venga, vamos con la soga. Zona Bunker Zona Bunker Zona Bunker Zona Bunker Zona Bunker Zona Bunker